hola hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre sonia ramírez y como siempre para mí es un verdadero placer amigas hoy vamos a hacer unas orillitas o unos contornos para hacer letras cuadros ruedas lo que ustedes quieran para hacer en las orillas ok de nuestros bordados vamos a empezar con nuestra con nuestro punto pespunte miren lo vamos a agarrar en nuestra rayita pero así tantito de ladito y vamos a pasar nuestra aguja por arriba de por abajo de mi hilo con nuestro hilo por abajo de nuestra así de esta forma vamos a agarrar nuestro hilito voy a hacer mis puntadas no muy largas las voy a hacer cortitas y de esta forma vamos a ir haciendo nuestro punto este es una puntada para atrás o pespunte como ustedes le llamen y vamos a hacerla así no muy larga con puntadas cortitas vamos a ir trabajando no como otras veces lo hacemos lo vamos a ir haciendo de manera diferente vamos a agarrar un puntito y lo vamos a ir haciendo para atrás un puntito así cortito y lo vamos a ir haciendo hacia atrás y nuestro hilo siempre arriba o siempre abajo como ustedes prefieran pero siempre para un solo lado estoy agarrando mi tela abajo de mi raya y le estoy sacando un leve un leve arribita de mi raya no es muy muy levantada así así vamos a ir haciendo nuestra primera puntada así nos va a ir quedando ahora en este mismo hilo que vamos a ir haciendo vamos a trabajar otro color y terminamos muy bien vamos a continuar con este hilo para que se vea un poquito la diferencia bueno voy a meter en la parte de arriba de mi hilo y voy a continuar haciendo mi punterita voy a hacer un nudo en la parte de abajo para que no se me safe y vamos a continuar así voy a meter por abajo si voy a buscar el centro el hilito que tomé miren que cruce ya vieron ese ahí voy a meter mi hilo bien fácil y van a ver qué bonita se ve esta puntadita en las orillas de nuestros bordados lo que queramos hacer que hagamos que queramos hacer un marquito para algo bueno pues esta orilla se ve bonita la combinamos así y metemos ahí en ese puntito que dejamos pequeño que siempre sea ahí que en ese puntito vamos a agarrar nuestro hilo en ese puntito espero que sí así nos va a ir quedando nuestra primera puntada vamos a continuar con nuestra segunda puntada ok ok bien vamos a continuar con nuestra segunda puntada vamos a hacer nuestra puntadita de ojal hacemos aquí hacemos nuestro hilo me voy a cortar él este nudito para que no se vea feo y así nada más voy a jalar y voy a enseñar mi puntadita aquí 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 hice yo para que amarre mi hilo ok ahí está ahí ya quedó me voy para arriba y a medio voy a ir haciendo mi puntadita de ojal en toda mi orillita pero separado miren así separadita así vamos a ir haciendo nuestra puntadita de ojal encima estos puntaditas son si quieren ustedes hacer un contorno de de algún cuadrito de algún circulito de un triángulo lo que ustedes desean hacer le pueden ir haciendo estas puntaditas se ven bonitas ok así hasta terminar esta es nuestra segunda puntadita voy a hacer mi primer pasada bien amigos la segunda hebra la voy a poner en hebra doble así como hice esta por lo regular yo siempre cada que voy a hacer estas puntaditas la segunda hebra la pongo en hebra doble para que sobresalga y vamos a comenzar de esta forma paso mi hilo para arriba y sacó aquí meten mira miren meto y sacó abajo en mi primer puntada voy hacia arriba otra vez meto aquí en este y saco en la esquina otra vez por arriba estas puntaditas quedan bonitas en las orillas amigas meto arriba y saco abajo y saco abajo así nos va quedando nuestra segunda puntadita otra vez paso por arriba mi hilo meto arriba y saco abajo para arriba y saco abajo y saco abajo así vamos a ir haciendo esta siguiente puntadita esta puntada y saco abajo estas puntadas quedan bonitas para nuestras letras para cualquier marco que queramos hacer algún 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 bordado se ven bonitos así vamos a ir haciendo nuestra siguiente puntadita bien amigas vamos con nuestra tercera puntadita voy a comenzar aquí en medio de estas dos líneas y vamos a empezar a hacer nuestra puntadita esta puntada es como la puntadita de máquina que nos queda de acá arriba nos va a quedar así como que si fuera la puntada de máquina pero es una puntada de de pespunte también pero para al revés así nos va a quedar esta puntadita no vamos a hacer nuestras puntadas grandes las vamos a hacer pequeñas ok muy grandes y muy pequeñas adelanto y así vamos a ir haciendo nuestra puntadita así es terminar así es terminar y bien acomodamos nuestro segundo hilo en hebra doble ya saben hacemos un nudo abajo y ahora vamos a pasar por cada uno de nuestros y los jalamos esta es la primera punterita regreso por la siguiente no muy apretada regresamos así ni muy apretada ni muy flojo porque vamos a correr el riesgo de que se nos pueda hacer ok ok así vamos a ir haciendo nuestra la tercera puntada así ya está terminado ok 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 así vamos a ir haciendo todas nuestras puntadas si ustedes desean hacerla más apretada pues también se vale y les voy a enseñar cómo queda cuando lo hacemos un poquito más apretada bien amigas a mí me gusta más así ok bueno vamos a continuar vamos a ir con nuestra cuarta puntada vamos con nuestra cuarta puntada y a una vez en la cuarta puntada de la lista extraña eso es que tenemos que tener un sensitive y listo terminamos vamos con nuestra cuarta puntada dejamos nuestra punterita ahí está bueno iniciaremos nuestra cuarta punterita esta puntada es muy bonita también y sirve para hacer pues las ramitas o alguna alguna doble una canasta x para muchas cosas ok vamos a continuar vamos a hacer vamos a hacer nuestra punterita metemos así de ladito encima y jalamos ahora vamos a meter de este lado vamos a hacer esto y metemos aquí en esta otra orilla igual vamos a agarrar por encima damos vuelta y jalamos nuestra nuestro hilo vamos a meter en medio de ese triangulito que quedó aquí queda un triangulito si se ve permítanme voy a abrir más la pantalla para que lo puedan ver creo que ahí está meto aquí en medio miren aquí saco en esta orillita paso por encima doy la vuelta y jalo hacia abajo y jalo ok ahora en esta esquinita meto mi aguja y jalo de este lado saco de este lado por encima doy la vuelta por encima cruzo cruzo y jalo y jalo ahora otra vez lo mismo abro en medio miren aquí en medio meto y jalo saco en la otra orilla por encima doy vuelta y jalo lo mismo de este lado así de fácil lo voy a hacer agarro mi hilo por encima doy la vuelta y jalo otra vez abro este costadito saco de este lado otra vez y por encima doy la vuelta y jalo ahora este otro lado por encima doy la vuelta así de facilita así de fácil es esta puntada otra vez de este lado meto y voy a cerrar mi hilo saco por encima doy la vuelta y jalo y jalo voy a cerrar esta puntada porque se me acabó mi hilo y terminamos y regreso con ustedes y así continúo por si no me entendieron así meto mi aguja por encima doy la vuelta y jalo y jalo otra vez voy a meter en este triangulito mi aguja aquí en medio ok meto aquí saco en un costado por aquí encima doy la vuelta y jalo aquí me queda un triangulito de este lado y jalo por encima doy la vuelta así nos va quedando nuestra puntada cerradita doy vuelta por encima y jalo y así hasta terminar 1 2 2 3 4 4 5 6 bien vamos a continuar con nuestra quinta puntada vamos a insertar nuestra aguja agarramos un puntito así vamos a pasar nuestra aguja por aquí y sacamos así volvemos a dar vuelta y por abajo el hilo por abajo la aguja por encima y la siguiente una puntadita así pequeña vamos normal pasamos por abajo y por encima de éste hablamos ahora cruzamos otra vez pasamos por abajo y por encima la siguiente esta muy sencilla tomamos nuestro puntada puntada agarramos así de fácil esta es nuestra quinta puntada agarramos así hablamos pasamos por abajo otra vez por arriba perdón por abajo y jalamos y así vamos haciendo nuestra quinta puntada este es muy muy fácil de nuevo y así vamos a hacer esta siguiente puntada y así vamos a hacer esta siguiente puntada y esta es nuestra quinta puntada que y este y Gracias. Bien, amigas, vamos con nuestra... Bien, amigas, esta es nuestra sexta, nuestra quinta puntadita, la que hicimos y vamos a hacer la sexta y la última puntada. Pero, ¿les gusta? Es una puntada bien sencilla, ustedes ya siempre la han hecho o las que no la hayan hecho, pues hoy la vamos a hacer. Esta es una puntada de ojal, pero hoy la vamos a hacer al revés. Entonces, vamos a meter nuestra aguja y en lugar de enredar nuestro hilo por acá abajo, lo vamos a enredar por arriba, ¿ok? Así de fácil. Vamos a enredar por arriba y jalamos. Así. Otra vez. A ver si se está viendo. Ok. Espero que sí. Nos alejamos tantito, nos damos la segunda, por aquí encima, damos la vuelta por arriba. Y jalamos. Así de fácil. Vamos a ir haciendo nuestra puntadita de ojal de una manera diferente. 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 Por encima. Esta puntadita la hice al inicio en unas florecitas. Y pues se ve bonita también. Por arriba. Metemos por arriba. Y jalamos. Así de fácil. Otra vez. Metemos. Damos vuelta por arriba. Y jalamos. Y así nos va a ir quedando nuestra puntadita de ojal. Y así nos va a ir quedando nuestra puntadita de ojal. Y así nos va a ir quedando nuestra puntadita de ojal. Y así nos va a ir quedando nuestra puntadita de ojal. Y así nos va a ir quedando nuestra puntadita de ojal. Y ahí se ve. Dejamos el mismo espacio arriba. y así nuestra sexta puntada y última espero les guste amigas las hagan y pues vamos a terminar y pues amigas así quedan nuestras seis puntadas que aprenderemos el día de hoy y espero les sirva les guste y las hagan y nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima amigas bye